Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Sin la tristeza que atrapó y se nublan tus sueños Es el momento de actuar y al perder con valor Todas las lágrimas se irán para nunca volver Y tu destino cambiará si tienes el poder Siente la llama que alumbra tu pasión Viva el lamento que tu mente pegó Sigue el camino que te marca el corazón Ven y escucha mi voz Oh, no nunca dejes de soñar En tu interior se encuentra tu fuerza Oh, no temas al mal, lucha para que no vuelva Oh, no, 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 no Sabes que puedes alcanzar todo lo que desees Hoy la esperanza te traerá un nuevo amanecer Vence a tus miedos con el fuego del amor Tanta la lluvia, siente el brillo del sol Vuela muy lejos con la luna, sonreirás toda la eternidad Nunca dejes de soñar, en tu interior se encuentra tu fuerza De más al mal, lucha para que no vuelva Planta cara en tu dolor, que da ilusión, abrace a tu alma Tu corazón, reina siempre la calma Oh, el embrujo romperá, la maldición del eterno silencio Oh, tu magia lo hará, despertará el firmamento Oh, nunca dejes de soñar, en tu interior se encuentra tu fuerza Oh, de más al mal, lucha para que no vuelva Oh, planta cara en tu dolor, que la ilusión abrace a tu alma Oh, tu corazón, reina siempre la calma